Muy contento de poder compartir nuestra historia el día de hoy aquí con ustedes y gracias a ustedes por el tiempo y les deseo también un feliz año. Espero que sea de buen uso la próxima hora de su tiempo. Buenísimo. Tal vez antes de presentar, estoy aquí en la oficina y quería darles tal vez un pequeño pic de nuestras instalaciones. Hay algunos trabajando todavía y eso es un poco lo que hemos hecho. Les voy a contar un poco más a detalle, pero es un poquito lo que tenemos. Están las últimas órdenes del día saliendo. Así que bastante contento de poder contarles un poquito de mi experiencia y lo que es pacífico. Tengo una pequeña presentación y la voy a compartir, pero antes de la presentación quería presentarme un poquito, presentarme con ustedes. Como dice Carolina, mi nombre es Jorge Shippers. Tal vez contarles un poquito de mi experiencia y cómo, pues, por qué decidí regresar a Guatemala y empezar Pacífico y dedicarme al emprendimiento, que es algo que se vive de noche. Entonces yo nací, crecí aquí en Guatemala. En el colegio jugué, siempre me gustó el deporte y jugué en la selección de Guate Sub-17 del 99 al 2001. Siempre me gustó la competitividad y estar en un ambiente competitivo. Creo yo que todavía es lo que me hace falta de haberme metido a correr mediados maratones. De ahí estudié finanzas de economía en Notre Dame y trabajé cada una de mis vacaciones, se podría decir. Las primeras dos aquí en Guatemala y después como meta tenía que quedarme a trabajar en Estados Unidos. Y trabajé como analista financiero como Carolina. De ahí me quedé trabajando después de la carrera, que era lo que yo aspiraba a hacer. Y trabajé en KPMG, el área de servicios financieros, valorando empresa para diferentes motivos. Estuve ahí año y medio en Chicago y después en Madrid seis meses. Y después me regresé a Guatemala. Aquí en Guatemala estuve dos años y medio antiguo. El primer año empecé como en finanzas y después me pasé a la parte de desarrollo de negocios, a manejar el negocio de internet por celular, que eso fue en el 2010 ya, a mitad del 2011, cuando casi nadie tenía internet o un smartphone o un feature phone. Entonces, lo pongo en texto un poco porque eso me ha ayudado a tomar las decisiones que he tomado después. Y fue la primera vez que me encantó poderme empapar con manejar un negocio y poder empaparme las manos en diferentes áreas, aprender desde la parte de subsidios, la parte de la experiencia del cliente, la parte de cómo comunicarle al cliente los beneficios de tener internet por celular, etcétera, etcétera. Entonces, eso creo que me despertó bastante el apetito por hacer cosas que he hecho en el pasado y lo que estamos haciendo aquí en Pacífico. Después fui a sacar mi maestría en la misión de empresas. Estuve ahí, saqué una maestría de dos años. El internship lo hice en Google y me tocó hacer una segmentación de mercado. Lindísima experiencia. Y después de el MBA, me fui a trabajar a Amazon. Estuve, como vamos, con mi esposa a Seattle y ahí estuvimos cinco años y medio. Empecé en Amazon en la parte de Amazon Web Services. Y mi lógica ahí fue, pues, es un negocio en crecimiento. Ya venía creciendo en 2013. Y dije, vamos a aprender lo que es eso. Bastante fuerte la curva de aprendizaje, pero, pues, quería aprender algo nuevo y se oía bastante sexy. Y hoy, casualmente, pues, dijeron que el CEO of Amazon Web Services ahora reemplaza Jeff Bezos como CEO. Casualidad. Entonces, es por el potencial que creo que eso trae. Entonces, fue muy buena experiencia el primer año en Amazon. Y después me pasé al área de expansión internacional de e-commerce. Ahí, pues, aprendí bastante lo que es el e-commerce tradicional y buena parte de lo que hacemos en Pacífico. Estuve en el lanzamiento de Amazon en México. Lanzamos en México en 2015. Entonces, ahí me tocó aprender mucho, pues, ya de tanto la cultura, que sí es algo de Amazon, que es algo que se trasladaba a cualquier unidad de negocio vertical, ya del eje y maneje del e-commerce. Entonces, eso, pues, fue una linda oportunidad. Lanzamiento de México. Y tuve la oportunidad de liderar el lanzamiento de Amazon en Australia en el 2017. Entonces, bastante viaje también a Australia. Ahí fue ya liderarlo de principio a fin. Y todo lo que eso conlleva, trabajar con más de 100 equipos para poder abrir un país. Uno creería que es un copiar y pegar lo que ya funciona, pero no, es muy lejos de eso. Tremenda experiencia. Y después también, mi último proyecto en Amazon fue ayudar a Amazon a integrar una compañía que Amazon compró en el Medio Oriente de e-commerce, logística y pagos. Y, pues, en ese interin de Amazon Australia y Medio Oriente fue donde me empezó a surtir la idea, bueno, a ser la idea a mí de, pues, emprender. Entonces, estando un par de viajes, pues, uno tenía bastante tiempo para pensarla. Y estando en Jordania, me recuerdo yo que me tocó ver un centro de tecnología, porque la compañía que además un compró en el Medio Oriente tenía una oficina grande de desarrollo de tecnología en Jordania. Y, pues, dije yo, ya venía pensándola y ahí fue donde dije yo, pues, en Guatemala podríamos hacer una, y en Centroamérica, una empresa que pueda brindarle a todos los consumidores y a los proveedores y crear fuertes de empleo, como lo están haciendo aquí ellos. Porque creo que aquí tenemos bastante talento. Y fue donde, pues, ya los últimos checklists de decir, bueno, debería de salir. Entonces, un poquito de mi, de lo que he hecho en el pasado y también, pues, un poquito, pues, para que conozcan. Y la otra es que, si uno típicamente escucha a la persona que desde pequeño programaba en emprendimiento del día, muy sexy, ¿verdad? De tecnología y nació para hacer emprendimiento y he tenido 20 emprendimientos. Ahora que este es mi primero, pero sí he tratado de ponerme en situaciones o despertó mucho mi interés estar en, como en unidades de negocio o en culturas de emprendimiento dentro de una empresa. Entonces, tal vez es un poquito recomendable. Gente que me hace la pregunta, le digo, mira, pues, esto es la primera vez que me tiré el agua. Yo tengo 36 años ahorita, como aquí 37. Entonces, no es que haya empezado a los 18 o a los 20, ¿no? Es más, el factor riesgo aquí es mucho más alto en ciertos aspectos, pero también uno aprende mucho o trabajando en un emprendimiento o en empresas que tengan esa cultura, emprendimiento. Entonces, por eso es que me gusta mencionar un poco sobre mi pasado y cómo me salí. Entonces, voy a compartir ahorita mi presentación. Entonces, un poquito lo que ya platicábamos, perdón, hay extracurriculares. Tal vez sí me gusta mencionar que me gusta pasar tiempo en familia afuera de Pacífico. Me encanta el deporte. Me gusta como la competitividad y, pues, ayuda también al tema de la salud. Me encanta leer. Me encanta leer temas de, pues, biografías, temas de negocios y un par de novelas también he leído por ahí. Actividades al aire libre y, pues, viajar también por Guatemala me encanta. Entonces, ¿qué es Pacífico? Ya para entrar un poquito en materia y lo que espero también es compartirles un poco, dejamos tiempo al final, compartirles un poco mi vida como emprendedor, por qué lo hice y no hay mejor manera, creo yo, que usando tal vez ejemplos tangibles de lo que ha pasado el último año para nosotros. Empezamos en el 2019. Empezamos realmente a programar como en agosto del 2019. Abrimos en noviembre, el Black Friday del 2019. Y de ahí, pues, vino COVID, que esto vino a acelerar bastante el tema de e-commerce en todo el mundo. Y, pues, tuvimos, ya teníamos algo hecho. Entonces, nos permitió como un empujón bastante fuerte para lo que tenemos hoy. Entonces, solo para poner en contexto, actualmente, ¿qué es Pacífico? Ahora somos una plataforma de e-commerce. Vendemos productos físicos nuevos todos. Vendemos más de 12,000 productos actualmente. Todos los días subiendo productos nuevos a través de más de 25 categorías, desde electrónicos, juguetes, productos para casa, vitaminas, productos de higiene, entre otras cosas. Ofrecemos precios competitivos. Hacemos envíos a toda Guatemala y ofrecemos varios métodos de pago. Entonces, eso es quienes somos nosotros. Para los que no han visitado, pues, pueden visitar. Y gracias a Carolina por cliente frecuente. Entonces, bienvenidos ahí a visitar. Pero eso es en contexto, eso es lo que hacemos. Y, pues, ¿por qué hacer Pacífico? Como les decía, siempre he tenido el apetito de hacer algo y de tirarme al agua. Simplemente es difícil, es muy difícil. Tal vez yo era, por contexto, soy el hijo mayor. Tal vez, los hijos grandes he leído que somos un poco más conservadores, pensamos más las cosas. Pero siempre he tenido la gana de hacer algo. Y, como les decía, en uno de estos viajes empecé a pensarla. Vi un ejemplo que también me inspiró, esa historia de esta compañía que, pues, Amazon la compró, que habían creado bastantes empleos. Entonces, creo que fue la combinación de factores la que dije yo, ahorita es cuándo tengo que hacerlo en mi vida. Uno, pues, la oportunidad de negocio. Creo que eso es algo que todos creo que debemos de ver cuando vamos a hacer algo. A la hora de mapear, decir, bueno, qué tan grande es esto. En ese entonces, y esas cifras, por ejemplo, no están actualizadas, son de Euromonitor. Esas eran de 2019. Era una industria de menos de 500 millones, región, ¿verdad? El tamaño del e-commerce y proyectaba en ese momento, aquí iba a crecer a 2.5 billones de dólares en 5 años. Entonces, dije, bueno, ese crecimiento es un tamaño, es un addressable market, es bastante grande. Y es algo de lo que uno puede agarrar un porcentaje y es un negocio grande. Entonces, y además, entonces viene un trend, hay un crecimiento bastante fuerte. Yo lo estaba viviendo en otros países y, pues, de primera mano podía ver cómo en otros países estaba siendo adoptado. Y después comparando ya, mapeando el mercado competitivo, un mercado bastante fragmentado actualmente en Guatemala y en otros países. Amazon siendo el número uno por mucho, ¿verdad? En esos países, sin, con cero interés de ellos de ponerle mercadeo, etcétera, sino que es un tema orgánico que porque no hay nada mejor, es algo bueno. Es el grande. Entonces, dije, bueno, hay una oportunidad grande. Y, pues, obviamente, en el plan de negocios no estaba que el COVID iba a pasar, pero pasó. Y ahí es donde más, creo que más valor agregamos ahora la venta de productos en línea y por eso tanto nuevo negocio vendiendo a través de diferentes plataformas. Entonces, esto vino a acelerar bastante. Ahora este número de 2.5 billones de dólares es mucho más grande. Difícil cuantificar actualmente, pero lo bueno es que es un mercado bastante grande. La otra muy importante para mí fue entender claramente o tener una buena idea de cómo uno va a agregar valor. Creo que eso cualquier negocio debería tenerlo, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer yo diferente, como decía Mónica al principio? ¿Qué problema voy a venir solucionando a la gente, verdad? Estaba hablando con un amigo la vez pasada, decía yo, esto es muy diferente a un pacífico, pues, que el cliente guatemalteco ha demostrado que le gusta comprar en línea, ¿verdad? De decir, hay poco realmente en la industria actualmente aquí en Guatemala de e-commerce versus hay un montón de, no sé, ventas de taco o pizzas, ¿verdad? Entonces, es decir, eso hay que entenderlo bastante bien. ¿Qué problema voy a venir a solucionar para ver realmente si hay un mercado? Entonces, en nuestro caso, creemos que hay un gran beneficio para el cliente final. La otra, que tiene bastante valores, es el tema de punto de vista de proveedores de productos que nos, que nos, que venden en nuestra plataforma, productos que más adelante voy a hablar. Esa fue otra que evalué en su momento. Otra muy interesante para nosotros es, o para mí y para el resto de equipo pacífico, es crear oportunidades de trabajo interesantes. Entonces, yo sí estoy firmemente convencido de que Guatemala tiene bastante talento y oportunidades, creo que podrían haber más. Yo voy a hablar con mis amigos de la maestría o incluso de Amazon, ¿qué haría yo si hubiera regresado a Guatemala? Entonces, creo que hay mucha oportunidad por crecimiento y esas son las cosas en la industria de tecnología, industria logística, pagos, operaciones. Entonces, eso es algo que nos motiva, crear empleos en esta industria. Y por último, pues es una historia de éxito. Creo que Guatemala necesitamos, como cultura, en mi opinión, tener más historias de éxito, de inspiración. Son un barrondo ganando una medalla y esa fue una tremenda historia. Seguimos celebrando el gol de Juan Carlos Plata, empate a Brasil en una Copa Oro. Deberíamos estar aspirando a cosas más grandes. Entonces, un poquito la mentalidad que queremos tener es, tenemos para jugar de tú a tú contra otras empresas de otro lado del mundo. Bueno, debemos de hacerlo. Entonces, eso esperamos que sea mi historia de éxito para nosotros. El siguiente. Entonces, regresando al punto que estaba tocando antes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué problema estamos tratando de solucionar ahorita y por qué alguien compra e-commerce? Entonces, nosotros algo que hablamos todos los días aquí, ¿verdad? En la oficina, es uno, la conveniencia del cliente, ¿verdad? No hay que salir de casa, el buen precio-valor. Pido algo y me va a llegar. Una promesa de entrega, te lo entrego un día, te lo entrego hoy, te lo entrego en, no sé, en cuatro semanas. Depende de dónde está. Pero esa conveniencia es algo muy importante para que la gente se ha volcado a comprar en línea, ¿verdad? Y más ahora en estos, el punto 6 ahí, ahora es un tema de salud y prevención. Pero ya sin el COVID ya es un tema donde se agrega mucho valor y esto ha magnificado el beneficio. La otra es una amplitud de productos de un mismo lugar. Eso para nosotros es algo bien importante. Poder brindarles a los clientes. De ahí el precio-valor. Obviamente no es competir solo por precios, es por el valor de encontrar un producto a un precio competitivo comparado contra otros jugadores. De ahí el ahorro de tiempo. El tiempo al final es lo más precioso que tenemos en la vida, ¿verdad? Entonces, eso va atado a la conveniencia de decir, no tengo que ir y manejar a algún lugar para comprarlo. Especialmente nosotros también nos decimos orgullosos de, hemos ya enviado a los 22 departamentos en Guatemala, a rincones que celebramos aquí cuando enviamos, ¿verdad? Entonces, ese ahorro de tiempo no es solo para la gente de la ciudad, sino que para cualquier persona del interior que igual no podría encontrar ese producto, poder encontrarlo en un lugar. Entonces, es algo que también nos mueve y creemos firmemente que vamos a seguir agregando valor a cualquier persona en Guatemala. De la información del producto, esa es otra importante. que nos enfocamos bastante nosotros es en cómo educamos más y cómo le damos más información a los clientes para que tomen una silla informada de lo que están comprando. Entonces, empezamos con ese, ¿verdad? El cliente y cómo nos paramos su experiencia en estos seis puntos. Tal vez ya por poner un poquito en contexto, cómo ha sido el último año, como decía Mónica, ha sido una, y todos aquí creo que ha sido una, fue un año bastante intenso el 2020, en múltiples aspectos, y fue un año de crecimiento acelerado para nosotros, ya pues un emprendimiento por sí tiene que tener un crecimiento acelerado para iterar rápidamente. El recurso económico obviamente es escaso, igual que el del tiempo. Entonces, uno cuando es un emprendimiento, nosotros estamos, tenemos, pues, funding de venture capital. Entonces, obviamente hay incentivo grande por crecer rápidamente sin sacrificar la experiencia del cliente. Entonces, eso ya, el DNA tiene que estar ahí. Pero el año pasado, esa dosis de lo que estaba pasando, sí fue un empujón grande. Ahí tengo un par de anécdotas después, pero uno fue el crecimiento de equipo y la cultura, fue a lo que nos enfocamos. Después la parte de escalar el servicio al cliente. Ahorita les voy a compartir un par de anécdotas de un antes y un después, cómo tuvimos que mejorar y cómo lo hicimos. De ahí la aceleración de la cantidad de productos que tenemos y proveedores que confían en nosotros. Esa es otra importante. Compartir ahí que nos movamos de oficina y ahora tenemos un centro de distribución. Hemos enviado a todo el país y ahí las mejoras en el website. Entonces, un poquito el color que les quiero dar ahorita sobre el crecimiento del año pasado y cómo vivimos eso desde un emprendimiento. Antes de empezar con eso, solo quiero recalcar nuestros principios. Eso fue lo que nos amarró como equipo y el norte que nos ha tenido. Son principios muy basados en la verdad que en Amazon a mí me encantó trabajar ahí, me encantó la cultura. Obviamente no solo por lo que es hoy, sino por lo que creí bastante desde que empecé a trabajar ahí hace varios años. Uno es, en nuestro norte, es la oposición con el consumidor final, con el cliente final y esa experiencia. Eso es lo que nos mantiene muy enfocados. Que el cliente tenga una buena experiencia. Y si no se la dimos, entender qué pasó para mejorarla. La otra es estándares de calidad altos. Como les decía, para nosotros es muy importante. Realmente, para cualquier efecto de métrica, somos un negocio muy pequeño comparado a retailers grandes, tanto locales como internacionales, si no habíamos que un Amazon. Entonces, tenemos que tener ese estándar de calidad bien alto para poder nosotros competir. Porque el cliente es alguien, pues, preciado, ¿verdad? La experiencia es súper importante. Entonces, mantener esa calidad en todo lo que hacemos día, todos los días, es importante. La otra importante para nosotros interno es la entrega de resultados rápidamente. Poder entregar resultados constantemente e iterar sobre ellos. La otra que buscamos bastante nosotros, nos cuestionamos el aprendizaje continuo y esa curiosidad intelectual. Obviamente, nosotros agarramos ver temas culturales a través de Amazon, pero hay que tropicalizar mucho, ¿verdad? En estos, en Guatemala, en esos países, a cualquier lugar que se va. No hay país igual, o no hay departamento igual, o no hay región igual, ¿verdad? Cada cual tiene sus complejidades. Entonces, esa aprendizaje continuo es muy importante. Ser proactivos también es algo que nosotros le ponemos mucho enfoque. Movernos rápido, no esperar tener toda la información para tomar decisiones. De verdad, muchas veces toman decisiones con poca información, pero hay que actuar. El punto 6 lo puse ahí en negrías, porque el tema de la resiliencia es súper importante para un emprendimiento. Verdad, es algo, cuando uno se mete a un emprendimiento, uno tiene que hacer por pasión, porque realmente uno está convencido de ir a solucionar un problema grande, o una oportunidad que existe. Y la realidad es que los planes casi nunca salen como esperados, ¿verdad? Entonces, hay muchas fuerzas que van alrededor como poniéndose en el camino. Entonces, uno tiene que ser súper enfocado en decir esto, si hay que votar para él, las vamos a votar para que pasen las cosas, ¿verdad? Y no agachar la cabeza. Entonces, es muy importante esa parte de resiliencia. La otra que tenemos nosotros es pensar en grande, de decir, bueno, aquí vamos a lograr cosas grandes, aquí vamos a tener un buen equipo, aquí vamos a dar muchas oportunidades de trabajo, aquí vamos a cambiar la vida de muchos guatemaltecos en el sentido que vamos a simplificar esa vida. Entonces, eso es importante para nosotros. Y por último, la frugalidad, pues somos un emprendimiento, como decía, y además somos un retailer, y por la dinámica de la industria es importante ahorrar dinero. Entonces, eso es algo, esos son esos principios, ¿verdad? Los pongo ahí porque eso fue lo que nos permitió hacer ahorita lo que quiero compartir con ustedes. Y porque para nosotros es muy importante esto. Entonces, uno, el equipo creció de tener siete personas a más de 50 personas en diciembre. Esto incluye, pues, las diferentes áreas, finanzas, contabilidad, desarrollo de software, operaciones, logística, negocios, servicio al cliente. Entonces, aquí hay una foto, no sé si es un incursor, pero el número de 2019, esto fue el día que lanzamos, los que éramos en una piscina en la zona 13. Y aquí se puede ver un poquito, nuestro inventario era una naquel ahí de algunos productos, unos juguetes que teníamos de objetivos. Y ahora, pues, esto ya fue en diciembre de 2020. Esto fue en el, hicimos un intercambio de regalos el 23 de diciembre, aquí en el centro de distribución. Y aquí, esta otra foto fue, esto fue en diciembre, algún día al final de la tarde, que acabamos de poner el rótulo afuera de nuestro centro de distribución. Entonces, el equipo creció de siete a cincuenta personas, a más de cincuenta personas. ¿Cómo hicimos eso? Tal vez un poquito color, ¿verdad? Me acuerdo, teníamos pensado aquí, hubo que ser, obviamente, pacífico. Pero, veintipico de marzo, empieza a subir la demanda fuertísimo. Nos tuvimos que quedar a dormir un par de días ahí con Josías, un par más ahí en la oficina, empacando órdenes. No teníamos herramientas para empacar, no teníamos la gente para empacar, no teníamos los carros para ir a traer los productos, porque no todos teníamos inventario. Entonces, tuvimos que iterar rápidamente uno para no perder a esos clientes y dar una buena experiencia a la medida de lo posible. Y la otra era operar el negocio y la otra era contratar gente. Entonces, manteniendo esa barra alta. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Tenemos una metodología, ¿verdad? Uno, tenemos que mover rápido y trabajar bastante. Y la otra es rápidamente actuar, contactos, WhatsApp, e-mails, ver de dónde sacábamos gente buena, interesada en Pacífico, y confiar en nosotros, que eso es importante. Pero lo pudimos hacer con bastante trabajo, diría yo, y con bastante disciplina en el método de contratación. Pero hemos podido alcanzar mucho con el equipo que tenemos. Ahorita estamos contentos porque ya, como nos gusta decir, sobrevivimos el primer Q4, que es octubre, noviembre, diciembre, que es la época más intensa, ¿verdad? En el tema de ventas. Así que aprendimos bastante el año pasado. Y ahorita, pues, seguimos buscando contratar, seguimos contratando bastantes puestos, siempre con la barra que tenemos alta de contratación. Pero ese fue un reto el año pasado, que me siento bastante contento de haber podido tener equipo y gente que confiara en el proyecto en mí. El otro punto, como les decía, el tema de la experiencia de los clientes, ¿verdad? Esto fue antes, ¿verdad? Que decían los clientes antes de nosotros. Aquí hay unos comentarios un poco positivos. Esto es en Facebook, por cierto. Todo esto es público. Nosotros somos de la opinión que hay que tener todo público para que la gente conozca a nosotros y sepa la experiencia que hemos dado. Y esos clientes nos hacen ser mejores también, por cierto. Entonces, hay clientes algo contentos. Esto es en marzo, ¿verdad? Como pueden darse cuenta. Estos son algo positivos, contentos. Pero realmente hay bastante cliente insatisfecho, diría yo, ¿verdad? Entraron tarde, pésimo servicio de entrega, lento el servicio. En fin, ahí pueden leerlo ustedes. No lo recomiendo. Esas son cosas que para un emprendedor realmente es como que lo quemaran a uno en la piel, ¿verdad? Es como, eso es lo que nos... No es esto lo que nos mueve, pero escuchamos bastante al cliente nosotros, ¿verdad? Entonces, tomamos este retroalimentación bastante en serio, diría yo. Todas nuestras reuniones empiezan con el servicio al cliente, que dicen los clientes nosotros, qué problemas tenemos, qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien. Y pues, trabajo en equipo y fuerte. Actualmente, hemos podido, no digo que sea 100% perfecto o pacífico, pero hemos podido iterar bastante para mejorar esa experiencia. Otra vez, todo esto es público. Estamos de Facebook. Y ahorita, pues, ya la gran mayoría de reviews que nos dan son reviews positivos. Entonces, hemos... Cuando cometemos errores, hemos tratado realmente de ser proactivos en comunicar que el producto no estaba en inventario como pensábamos o va a llegar un poco tarde resolverle al cliente, ¿verdad? Entonces, el cliente para nosotros es sumamente importante y es algo que trabajamos bastante fuerte el año pasado. Nos queda muchísimo todavía por mejorar en experiencia de cliente, en la página. Y más adelante voy a hablar un poquito en la presentación. Pero para nosotros es muy importante esto. Entonces, ese es un poco el mensaje aquí. Y aquí, pues, hemos trabajado en varios features, tal vez, de la página, ¿verdad? Pero hemos trabajado en el servicio, la rapidez de la atención. Pero en el servicio al cliente hemos escalado el equipo. Antes teníamos una persona medio tiempo, una anécdota, una persona medio tiempo de servicio al cliente a principios de marzo. Ahorita el equipo ha crecido fuertemente el servicio al cliente. Entonces, tuvimos que escalar rápidamente. Día y noche estaba pegado, literalmente, a veces yo estaba respondiéndole a clientes por WhatsApp. Pero ahorita ya tenemos un equipo, ya tenemos procesos. Entonces, eso lo tuvimos que escalar rápidamente el año pasado. Seguimos, obviamente, con la mejora. De ahí la otra, pero otro tema importante que les mencionaba es, tenemos una gran variedad de productos. Esta foto, tratamos de capturar esa gran variedad. Pues, hay miles de productos más, ¿verdad? Pero lo que me gusta recalcar, tal vez, es el tema de los productos y las marcas que confían en nosotros. Eso es bien importante porque somos una plataforma donde queremos que la gente encuentre casi todo, ¿verdad? Productos físicos nuevos, todos los productos pasan por nuestro centro de distribución antes de ser entregados al cliente, ¿verdad? Y, pero, estos son socios comerciales, ¿no? Estos donde un par de anécdotas, ¿verdad? Yo me contaba con, empecé a hablar con proveedores como a mediados del 2019. Y, pues, muchos escépticos, ¿verdad? Que quién va a comprar en línea, que quién te va a comprar una cerveza en línea, quién te va a comprar comida en línea. Muchos eran, incluso enero, febrero, yo convenciéndolos, me decían, ni en Amazon venden. Yo decía, sí, habría Amazon y ahí hay cervezas, y ahí hay comida. Y, pues, en marzo, llega, pega marzo, y la historia cambió radicalmente, ¿verdad? Ahí sí que todos buscando cómo poder vender en línea. Entonces, ahí es donde también se siente orgulloso, uno, y contento de que ahí es una plataforma, un canal de ventas fuerte o importante para poder agregarle valor también a los proveedores para vender sus productos, pues, por el cierre de centros comerciales, de tiendas físicas, ¿verdad? Hasta más decir, ahí agregamos bastante valor nosotros para darle producto a los clientes. Entonces, hacer ese enlace para nosotros fue, pues, ha sido muy emocionante y seguimos metiéndole duro para poder hacer eso. El equipo que teníamos en ese entonces éramos dos personas, habiendo relación con proveedores, también hemos ampliado ese producto, hemos ampliado ese equipo. No teníamos nada de inventario, como les dije. Empezaron con las órdenes y ahí tuvimos que meter apuestas de inventario sin mucho historial de qué comprar para, pues, tener certeza de poder despachar esos productos. Entonces, esto tuvimos que iterarlo rápidamente en cuestión de dos, tres semanas, ¿cierto? Tengo un par de fotos ahí para que vean cómo iteramos en ese aspecto también. Y recuerdo vívidamente, de verdad, estábamos, era como 2 de abril, hicimos la llamada Crayola. Teníamos ya relación con Crayola y miren, cayó el COVID. Ahorita hay una cantidad de gente fuerte en todo el mundo comprando nuestros productos. Estamos buscando un aliado comercial Centroamérica y ustedes los cogimos para darles apoyo y con ustedes vamos a entrar. Seguía casi me pongo a llorar de la felicidad. Entonces, ahí fue la primera marca que realmente dijo, aquí está todo nuestro apoyo y vamos a trabajar juntos. Eso para nosotros fue un gran espaldarazo de confianza, decir, aquí estamos agregando valor y estamos para largo plazo. Entonces, son esas anécdotas que me dice, esto nunca me voy a olvidar. Tenemos una caja de marcadores guardada todavía ahí, y esa toda la voy a tener guardada. Crayola, por cierto. Entonces, esta era la oficina. Aquí está, por cierto, aquí está la foto de la izquierda. Eso fue en marzo de 2020. Y nos habíamos cambiado de oficina en enero. Ese fue el primer inventario que tuvimos ya después de los juguetes. Estaba literalmente ahí aglomerado todo. Nosotros despachando órdenes. A mano derecha están las órdenes que ya estaban empacadas. Nos pasamos toda la noche ese día empacando las órdenes para que a las 6 de la mañana empezáramos a repartir. Fueron días bastante intensos, ¿verdad? Y a veces digo yo, eso no nos puede volver a pasar que nos imagen el dedo en la puerta de esa manera. Muy, muy emocionante, pero muy estresante para no quedar bien con los clientes. Entonces, bonito recuerdo, diría yo. Esto es en junio de 2020. Ya nos pasamos a, encontramos un local ahí en Géminis. Estaba vacío, donde estaba Friday's antes. Y nos fuimos a meter ahí un par de meses en lo que realmente encontrábamos un lugar donde pudiéramos escalar y poner un buen centro de distribución, como lo tenemos ahorita. Esta en la foto izquierda encontré otra foto, pero ahí está mi hijo. Ahí andamos a empacar un fin de semana. Está medio vacío, porque era bastante grande y no teníamos tanto inventario. Y a mano derecha estábamos ahí platicando con el equipo una reunión semanal con todas las cajas. La primera vez que compramos cajas, me acuerdo, en 2019, cuando salieron las cajas y empezaron a moverse bastante rápido en marzo y ahí no parado. Pero eso es una reunión ahí que teníamos con el equipo. Y, por último, ya esto fue en diciembre, ¿verdad? Ya instalados donde actualmente estamos. Nos movimos, como les decía, cuatro veces de oficina slash centro de distribución el año pasado. Esto fue ya con un contenedor, la foto más arriba, la mano izquierda, que había entrado de juguetes. Estuvo un día en la noche ahí empacando productos y aquí arriba ya con un equipo más extenso, ¿verdad? Celebrando y abajo, como les ponía ya con el logo pacífico, afuera una noche después de trabajar ahí en diciembre. Entonces, esos cambios constantes fue un año bastante intenso en constante iteración y mejora de lugar físico, de equipo, de capital, de proveedores. Otro punto importante que nos hemos ido metiéndole es la parte de los envíos y quiénes son nuestros clientes, ¿verdad? Algo que nos satisface bastante como emprendedor y como emprendimiento a nosotros, nos mueve la aguja y nos enorgullece poder ayudar a personas a personas en todo el país, ¿verdad? Entonces, vinimos un par de departamentos en el 2019 y ya en 2020 ya cubrimos todo el país. Muchos clientes de todo el país nos escriben solo para darán los desgracias, ¿verdad? Eso para nosotros y para mí es algo que les diría yo es la mayor satisfacción que existe creo que en un emprendedor, ¿verdad? Entonces, eso, estar simplificando la vida de las personas, estar solucionando problemas, creo que eso pues es algo muy motivante y gratificante. Lo hacemos obviamente a través de nosotros hemos también escalado el tema de logística interna, pero también trabajamos de la mano con varios proveedores. Entonces, eso es lo importante es un emprendimiento, tal vez un paréntesis, es poder tener los socios, varias cosas tienen que alinearse para que pase, ¿verdad? En nuestro caso específicamente que hemos visto que también vamos al ritmo o van al ritmo también de ayudarnos para crecer juntos. Entonces, eso ha sido también trabajando de la mano con otras compañías y socios comerciales. Otras mejoras que hicimos el año pasado y que estuvimos otra vez muy enfocados en seguir iterando y nunca parar era hicimos, lanzamos un app, hicimos un soft launch, todavía no está ahí donde queremos, pero queríamos lanzar. Tenemos un mismo día de entrega, seguir otra vez mejorando esa experiencia del cliente en tiempo de click to delivery, ¿verdad? Lanzamos un mismo día de entrega, lanzamos tarjetas de regalo, que hemos visto que es algo que a los clientes les gusta. Así que hemos seguido iterando y esto nunca va a estar completo, diría yo, porque siempre hay más cosas que mejorar, pero hicimos bastante como equipo el año pasado. Otra fue la parte de tecnología que les decía que es uno de los temas importantes. Todo esto, por ejemplo, estaba bastante lejos de estar como está hoy en día, pero todavía nos falta, como les digo, pero el año pasado lo metimos bastante con el equipo. Ese equipo requiere, por ejemplo, poder, que la barra de búsqueda funcione bien, que entregue los resultados que nosotros esperamos para entender al cliente qué está ingresando en la barra de búsqueda y enseñarle lo más cerca posible o lo que busca. Eso requiere de bastante tecnología, de Product Management, de información histórica. Entonces, son varias cosas las que tienen que pasar, ¿verdad? Para dar una buena experiencia al cliente, tanto buscando como recibiendo el producto o devolviéndolo en algunas ocasiones con garantía. Otro tema importante que también fue de mucha participación para nosotros y lo estuvimos buscando otra vez, pero el COVID otra vez vino a acelerar bastante yendo al título, verás si ahorita el e-commerce es un tema temporal o realmente está aquí para quedarse. Incluso los bancos muy abiertos en hacer alianzas, hacer promociones en conjunto y eso a nosotros otra vez internamente como Pacífico que para cualquier métrica somos un negocio muy, muy pequeño pero con mucho crecimiento o potencial nos da mucha satisfacción que entidades tan grandes confíen en nosotros. Entonces, esos son de los como votos de confianza que uno dice, bueno, creo que vamos por el camino correcto como emprendimiento y obviamente pues clientes contentos. Eso tal vez lo puse ahí entonces para redondear los diferentes como aristas que hemos ido como emprendimiento nosotros trabajando para que el consumidor guatemalteco pueda tener la mejor experiencia de comprar en línea es un trabajo en equipo fuerte usando tecnología pero está la parte de servicio al cliente está el equipo quien estamos atrás ¿verdad? Eso es como emprendedor también es creo que una de las cosas más desafiantes es armar el equipo lo más desafiante y los retos más bonitos también porque poder armar algo de cero es muy lindo pero también llegar a eso es bastante pero el equipo correcto la cultura correcta eso es algo que invertimos nosotros bastante tiempo aquí de ahí obviamente pues los productos como les decía los socios comerciales que pueden vender en Pacífico tener precios atractivos para el consumidor final entregas rápidas y certeras que esa es otra y la parte de tecnología entonces eso obviamente me ayudó bastante lo que había aprendido en Amazon pero hemos tropicalizado bastante aquí para poder darle al consumidor al final tal vez un paréntesis uno de los cosas que hemos tropicalizado y que a mí nunca se me ocurrió era el tema de Whatsapp de que la gente pudiera contactarnos tan fácilmente a través de un Whatsapp eso era impensable en Amazon y nosotros nos ajustamos a eso y los métodos de pago eso es otra interesante el tema de recibir el producto las direcciones entonces hay mucha tropicalización que pasa en esto y pues para responder la pregunta si el e-commerce está aquí para algo temporal o está para crecer o para quedarse aquí hay un dato interesante tal vez hoy eso en el que estaba terminando la presentación o poniendo información actualizada Google ventas recordada y driven por lo que la gente invirtió en mercadeo en la plataforma Google entonces ahí hay una por eso es un proveedor pues nosotros usamos para comunicarle a Guatemala que existimos de Instacart que es otra plataforma de Estados Unidos evaluación histórica y de ahí pues otras cifras interesantes de McKinsey esto es de Estados Unidos la penetración de e-commerce en Estados Unidos pero esto es bastante interesante crecimiento de tres años pasó en tres meses el año pasado lo que tardó en penetrar en diez años pasó en tres meses entonces eso para mí me abrió la boca otra vez en Guatemala no tenemos ese nivel de información pero ahí estaba ahí está la penetración y ahí está lo que el e-commerce ha ayudado en una situación como la que pasó el año pasado que es donde nosotros más agregamos valor el reto más grande para mí para Pacífico es encontrar el equipo ideal eso creo que ya probamos la fórmula de que el cliente guatemalteco le gusta comprar en línea o está dispuesto a comprar en línea que hay proveedores que quieren vender en línea y que hay talento en Guatemala y en la región ahora es encontrarlo y que haya una afinidad diría yo entonces eso eso ahorita para llevar eso al siguiente nivel es el equipo y poder escalar el equipo de la mejor manera entonces ese es el reto número uno que la meta que yo tengo por cierto este año o este primer trimestre o semestre porque pues el equipo y las personas es lo más importante del día entonces ya validamos muchas cosas el año pasado pero ahorita para ya realmente escalar esto necesitamos el mejor equipo así que ese es el reto principal de ahí puedo ir por por los consejos uno uno es tener pasión por lo que uno hace eso eso es realmente a la hora de uno emprender y tirarse al agua y dejar muchas cosas buenas y no tan buenas donde uno estaba porque siempre hay cosas que son muy buenas y otras cosas que no son muy buenas hay que tener esa pasión y ese drive para para uno poder votar para eso si es necesario poder seguir cuando se presenten retos porque eso si va a existir y bastante aunque pues fue un buen año para nosotros con buenos retos como decía Valeria por la situación tuvieron un montón de cosas súper estresantes y las hay actualmente entonces y a veces uno todavía dice yo quisiera vender más y como lo hago aunque uno ya esté vendiendo o como contrato uno de alguna manera entonces esa pasión es muy importante tenerla no mucha gente se tira al agua todo el día solo por el dinero y eso no debería ser la razón el tema de la resiliencia también es otro que va a la mano con esa pasión es poder superar obstáculos el emprendimiento no es fácil de ningún punto de vista entonces tener ese callo y esa resiliencia para salir adelante creo que esos son mis dos consejos más básicos y lo otro es tener claro bastante claro el valor de cómo qué problema voy a solucionar cómo me voy a extinguir yo del resto o cómo creo yo por lo menos porque eso al final tiene que tener un mercado uno hay ideas muy buenas pero hay que tener claro quién va a ser el que lo compra otra tal vez poder tener un ojo en el corto plazo y otro en el mediano largo plazo es bien importante uno como emprendedor porque hay muchas cosas que uno tiene que hacer como para mañana para ayer para hoy pero hay otras cosas que uno tiene que estar al tanto de decir esto va a pasar entre 6, 12, 18, 24 meses o 36 entonces eso es bien eso es bien importante también ¿verdad? y esos son los consejos principales que yo le daría a alguien y la otra por última pues yo estaba procurando un par de paneles ahí pues siendo juez algo que me da cuenta también el tema de emprendimiento aquí en Guatemala nos ponemos como límites fácilmente nosotros esto va a ir para tal micro segmento cuando la idea puede ser mucho más más grande y el mercado puede ser más 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 grande y eso sí es importante en un emprendimiento tener un mercado un addressable market sustancial entre más grandes mejor entonces eso tal vez como emprendedor tal vez sería sugerencia aquí de libros libros tengo yo leo bastante ¿verdad? entonces no es que yo ya tengo uno entonces tengo dos o tres que me gustan y audiobooks incluso que he vuelto a escuchar uno es la autobiografía de Benjamin Franklin esa me gusta bastante un tipo que realmente cambió bastante la historia de lo que pasó en Estados Unidos entonces me gusta bastante centrado con buenos principios esa es una de ahí la va a sonar un poco cliché pero la autobiografía también de Warren Buffett me encantó eso es como sentarse biografía es como sentarse uno a hablar con esta gente que ha hecho cosas buenas en mi opinión entonces aprende mucho uno de las historias y pues es gente inteligente pero también le ha puesto bastantes horas y no ha sido fácil para ellos entonces uno dice bueno ahí está una historia de inspiración ese es otro libro y de ahí otro es The Ten Commandments of Business Failure de Donald Keough ese fue el CEO de Coca-Cola ese también me parece bastante bueno dice cosas que hay que hacer como para que truene un negocio entonces y da buenos consejos sabios entonces ese ese es otro libro que me gusta pero no hay uno que diga este es sino que tal vez es la combinación de libros que uno va agarrando de varias pero biografías es uno que me gusta biografía es uno que me gusta bastante le digo una frase la intensidad es el precio del éxito esa frase como que si se me ha quedado a mí bastante grabada en mi cabeza no hay camino fácil ni corto si uno quiere hacer algo en la vida entonces pues creo que aquí si somos soy bastante intenso diría yo en el buen sentido somos como cultura aquí y si hay gente que pues yo respeto y admiro me da cuenta que también ha sido intenso el camino para ellos entonces si hay que ser intenso para volverse muy bueno en algo esa es mi opinión otra vez pero esa es la frase intensidad del precio del éxito y mil gracias gracias por el tiempo espero que haya sido de utilidad para todos gracias